Aunque en 1998 el entonces candidato presidencial Hugo Chávez prometió reducir la burocracia, la revolución bolivariana ha aumentado el tamaño del Estado, al pasar de 21 a 31 despachos ministeriales y llegar a la cifra de 112 viceministerios. Un arqueo de las Gacetas Oficiales revela una estructura del poder robusta y vertical. En esta, el Consejo de Ministros Revolucionarios es el órgano superior de dirección política, mientras que las vicepresidencias sectoriales y las llamadas Redis son órganos subordinados a este. Resalta también el papel del Comando Político Militar. Esta es la única imagen pública de una de sus reuniones, horas antes del anuncio de la muerte de Chávez. El politólogo Giovanni Huérfano sostiene que el comando es una instancia superior a los órganos administrativos que asesora al alto gobierno. El alto mando político fue de fluctuar. O sea, fluctuar es que hoy podemos ser los que estamos aquí conversando y mañana puede ser otro. Desde Caracas, Carlos Crespo, NotiMinuto.